Música Creemos que es una super buena iniciativa, sobre todo después de la pandemia, sobre todo después de que el espacio comunitario, el espacio de convivio que hace el teatro se había ausentado por tanto tiempo. Entonces este tipo de acciones empieza a apoyar finalmente a ese encuentro entre los artistas y los espectadores a generar audiencias y que estamos súper contentos de poder aportar en ese sentido. Le agradecemos al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio que siempre está pensando en nosotros y nos trae de vez en cuando estas obras y otros eventos también que nos traen maravillosos. Yo encuentro que las personas que asistieron estuvieron muy contentas, miraba su emoción y eso me gustó mucho, saber que se logró el objetivo de encantarlas con este arte que realizan en la compañía de teatro. Así que agradezco mucho, mucho y ojalá se vuelvan a repetir pronto algo así. Gracias. Gracias por la instancia. Creo que es muy necesaria la cultura como un valor, como un derecho también, tener la posibilidad de que lleguen estas obras, de poder participar, de tener una experiencia individual y también colectiva a la vez. Y justo el tema de Víctor y de la memoria es urgente en este contexto actual y también desde el punto de vista social. Y nada, los detalles quedaron de manifiesto en cada representación de los actores. Así que yo les doy las gracias por repasar la vida de Víctor y por perpetuar la memoria. Es urgente que sea obstinada la memoria. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!